Este transporte que recorre parte del área metropolitana de San Salvador continuará con su servicio, pero ya no lo hará bajo la misma empresa que actualmente tiene su concesión. Hoy el ministro de Obras Públicas confirmó que se hará la licitación del CITRAMS, es decir, que de forma pública se realizará el proceso del proyecto a la empresa que ofrezca mejores condiciones para que siga operando este transporte integrado en San Salvador. Lo vamos a licitar. Estamos haciendo el estudio, estamos trabajando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder dar el mejor plan que le convenga a la población, pero sí ya estamos trabajando en ese tema, ya estamos trabajando en propuestas integrales y muy pronto lo vamos a hacer conocer a la población. El titular de Obras Públicas no especificó cuándo iniciará la licitación, pero sí dejó claro que se tomará en cuenta la participación de empresas nacionales y extranjeras. Lo vamos a hacer de la manera transparente donde pueda participar la empresa privada nacional e internacional. El funcionario también se refirió a la deuda que mantiene el Ministerio de Obras Públicas de 1.2 millones de dólares con la Fuerza Armada. Esto precisamente por la seguridad que han brindado los soldados en las paradas del CITRAMS. En ningún momento el Estado debería de estar financiando la seguridad de una empresa privada. ¿Por qué se le está dando el Estado, está invirtiendo en la seguridad de un medio de transporte cuando el Estado debería de estar dándole la seguridad a todos los ciudadanos? Sobre este tema también se pronunció el Ministro de la Defensa, René Merino Monroy. En el año 2014 se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Y el convenio lo que establece es que la Fuerza Armada va a dedicar parte de sus efectivos a dar seguridad en el CITRAM. Y el Ministerio de Obras Públicas se compromete a proporcionar la alimentación para estos efectivos. Y esa alimentación que se comprometieron a proporcionar es la que ha hecho la deuda de la que se está hablando. Este representante de la Fuerza Armada señaló que ya tuvo pláticas con el Ministro de Obras Públicas para determinar si los soldados continuarán brindando seguridad en las paradas del CITRAM. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ya tenemos conversaciones con el señor Ministro de Obras Públicas. Ya hemos hablado de este caso. ¿Cómo resolverlo? El pasado 10 de junio, por unanimidad, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional el uso exclusivo del carril segregados y trams. La resolución de la Sala concluyó que dicho proyecto debió pasar por una concesión hecha por la Asamblea Legislativa. Para el noticiero Xiomara Ramírez.